Buenos días amigos de la Región Digital, nos encontramos aquí en la parroquia de San Antonio y tenemos el gusto de estar ahorita con la señorita. Virna Molina, ¿qué suena? Virna, hoy nuevamente viene el gran personaje. Daniel Valdés. Daniel Valdés a visitar aquí a Delicias. ¿Cuál va a ser ahora el programa que trae Daniel? Daniel viene, estamos haciendo lo que es la misión de amor, buscando una esperanza, ayudando a la gente a necesitar. Ya viene cruzando Mioki, es para ayudar al hogar de niñas y al asilo San Vicente de Paul. ¿Qué hora se llega el día de hoy y qué se va a hacer aquí en Delicias? Ya en unos minutitos, ya no tardan, viene atravesando la ciudad de Mioki y luego ya aquí hacemos el recorrido al Mercado Juárez, un reloj público, a Cristo Rey. De Cristo Rey nos vamos al asilo San Vicente de Paul, donde ahí vamos a realizar una comida para todos ustedes. Y la misa va a ser a las 5 de la tarde, pero en la iglesia de San Francisco. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto, Daniel, esta mierda? Es el tercer año que hacemos esta actividad. Hace la actividad. ¿Esos fondos se van a entregar, se recaban y se entregan hoy mismo? ¿Cuál es la mecánica que utilizan? Sí, señor. Bueno, se dejaron unas cajas pendientes allá en Estados Unidos en las tiendas, donde nos los van a mandar aquí al asilo para contar lo que es el dinero. Y probablemente sí ahorita nos digamos cuánto es lo que se juntó. ¿Él de dónde viene? De Lobinton, Nuevo México. Salió desde el 19 de diciembre, viene caminando. ¿Y desde allá es cuando viene haciendo la recabación de esos fondos para...? Desde allá viene desde Estados Unidos, vienen personas. Él requiere delicias, pero está radicando en Estados Unidos y la labor de él es estar a ayudar aquí y a la gente necesitar. Perfecto, bueno. Desde la misma. Aquí lo estaremos cubriendo con todo. Muchas gracias, Diana. Sí, y nos esperamos en el evento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.